Agua de otoño cae sobre la oscura tierra del invierno, brisa de la primavera alienta el fuego, el fuego del estío mortal. Todo ser vivo retorna la semilla, cuéntanos la historia de un final y un principio. Cuenta en canción los sucesos de aquellos años de un país. Entre el mar y la montaña, límite de la noche. Y el sol ardiente, y el sol ardiente, lleva hombre y mujer, música tus palabras. Y lleva hombre y mujer, música tus palabras.